Música Música Ok, 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 vamos y que venga, acerque, acerque Comenzate, venga, venga Usted se ve que es costeño, venga a probar El Elixir de la Verdad ¿Qué está apareciendo aquí? El Elixir de la Verdad Ay, chinga, ay De veras, el Elixir de la Verdad Y con este díselo la verdad Y usted dice la verdad Ay, no creas, ay, ay, ay Yo soy re mentiroso Pruébelo, es más Le voy a dar un billetito ahorita Órale Para que vea la gente incrédula Que dice que yo miento, que no se ve que El Elixir de la Verdad Usted lo prueba y usted dice la verdad A ver, a ver Pruébelo, pruébelo, a ver, a ver, a ver Señoras, señores, vean como esto si es real, como no es mentira El Elixir de la Verdad Oiga, estos son miedos Ha dicho la verdad, ha dicho la verdad Música Disseminar Música